El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, exigió a Morena respetar la autonomía del Poder Judicial de la Federación, EJF, ya que hay una intentona vulnerar y lastimar la independencia estableciendo que ninguno de los ministros o magistrados ganan más que el presidente. Nosotros no estamos cuidando el sueldo de nadie, este es un tema que tiene que ver con la división de poderes que una vez más este partido político en el poder ahora está intentando lastimarlo, afirmó Héctor Lunes Landa, vocero de los legisladores priistas en San Lázaro. El político veracruzano exigió a los integrantes de Morena, un partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, respetar la división de poderes y constitución. Si bien el artículo 127 precisa que ningún funcionario, ningún servidor público puede ganar más que el presidente, también el artículo 94, de la Constitución, deja muy claro que los ministros, jueces, magistrados, los que están en el circuito electoral, todos los del Poder Judicial Federal, no les puede ser disminuido su ingreso durante el período de su encargo, recordó Lunes Landa. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, junto con el diputado Pablo Gómez, de la misma bancada, señalaron que harán, lo que en años no se ha hecho, respetar la Constitución y aplicar el artículo centésimo vigésimo séptimo de la Carta Magna. Dicho artículo señala que la remuneración a los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones para estatales y paramunicipales, FIDE y comisos públicos, instituciones, organismos autónomos y cualquier otro ente público, será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes. En la fracción 2 de dicho artículo se expresa que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Claudia Pastor Vadilla, diputada del PRI, dijo que no están para favorecer salarios o privilegios de nadie, pero se requiere respetar el Estado de Derecho, la división de poderes y la importancia de los organismos autónomos. El artículo 74 sí establece como facultad específica de la Cámara de Diputados, la de fijar cualquier remuneración prevista en la ley, dijo la PRIista. Punto. Política AMLO asegura que habrá respeto a derechos humanos y entre poderes política Senado impugna suspensión de ley de remuneraciones local, las sucurrencias se topan con la ley, Martín Juárez.